Música Bendición Señor que ahora se ve fortalecida por las acuerdos de Dios Porque nos hermanas en una acción y es proclamar Sabemos y reconocemos que Dios está haciendo grandes cosas con Israel Sabemos y reconocemos que es un cumplimiento profético de las escrituras Sabemos y reconocemos que Dios ha levantado hombres conforme su corazón para bendecir a Israel Será olvidado, bendecimos Estados Unidos Un arma forjada que se levante en contra de ellos prosperará por el poder de la palabra Y es por eso que debemos tener decisión y una política exterior realmente definida Por su valiente y justa decisión de regresar la embajada a Jerusalén La eterna capital de Israel Dado en los jardines del Ministerio Jesucristo Iluminando Naciones Guatemala 27 de abril del 2018 Aplausos 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 Gracias.